No sé dónde hemos estado esta mañana, es la praza de un lugar. Y ahí se hace una contia, que aquella que se puso... ¿En la praza mismo? Una praza, era una praza de pedras, de un mercadillo, que aquella que se puso a barrar conmigo, el hombre es el primo hermano de este, el primo hermano. Y ahí nos dice al último que habéis lo dito, que allí es la plaza. Ahora vamos a viajar, ahora vamos a viajar. Pero será que tú sabes, son buenos. Ahí te hacen una contancia de los cochinos. ¿En qué día? En febrero es. Y vienen invitados por esta alcaldía, al alcalde de Malpica. No esto lo ha dicho nadie. En Malpica comentaron eso, sí. Sí. Acá venen un día, el día de la matanza, que era comer... Matos, goscos... No sé. Este año tenemos otra alcaldía, que han hecho cosas diferentes, pero un litro con toquete también. Pero no tanto, no ha pasado. Porque al alcalde que está retirado, le vas al alcalde, 20 años o más. Pero este año se ha perdido, se ha entrado en directo. Y vamos a ver que es el Paco, es el que he dicho esta mañana. ¿Habéis visto el Paco? No. No, 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 no. Porque yo viñe para arriba, caminando al día, estaba el día, aparte, estoy hablando, para el rato con alguien, mandaba a otra estón, que tiene finca. Han feito la ruta, como te diría, la ruta que era el contrabando, para el río, con el barco, en el asunto de Extremadura. Antes pasaban las marcas. Este ahí abajo, iba a Barca, este tengo otro, pero este no. Y un Osuán, del lado de Mar Pica, pasaba así, para acá y para allá. ¿Te llaman el Joan Barqueiro, no? O Joan Pesqueiro, ¿cómo es? Osuán, 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 ¿cómo le dicen aquí? Un hombre es muy bueno, muy bueno. Este es muy pasado, en el primer año. Pero aquí, bueno, a lo que voy, venían aquí, se hacen las vacancias. Por ejemplo, la carne, los tozillos, las costas. Eso es todo, se reparten en la praza esos días. Ponen mensas, ponen para beber, cerveza, viño, o que quiera. Todo durante. Todo durante. Entonces, los portugueses vienen. Este año, de que faltaban más de cien, empezó a domar, mudarse. Más de cien, pero no sabe, el ruto, el día primero de mayo para allá. Entonces, un convite de ida y volta, ¿no? De ida y volta, exactamente. Ese es bonito, sí. Ese es un amistad o pú en este lugar que aquel. No, decimos un lugar. Este es un lugar. Tradicionalmente, hubo siempre moito trato, moito contacto con la gente de Malpica, especialmente, ¿no? Sí, 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 sí. En aquel estipo, ya, por decir, chama, a ruta del contrabante. Con contrabante, le va, trae, a fundir o guardiña, con guardiña, a caza. Aquí le va a un tazo, y el tazo viene pasado, y trae otras cosas para cualidad. Sí. Bueno, así nos contrabante esto otroco. Pero eso ya es la amistad que hay. O comer allí, el día primero de mayo, comer al centro de aquí, lá. Comerla en portugais, beber el vino, claro. No tanto como aquí, porque aquí hay más rumbo, no sé. No, y no es sólo eso. Aquí hay más comunidades a aprender a aprender a aprender. Y lo sé que no puedo ver. Que no hay nada en Malpica. Porque en Malpica hay un… Sí, tres pilotos. Sí, sí, pero… Sí, sí. Aquí hay nada. Aquí si no quieres ir por este lado un poco, hay caminos que van casi hasta el lado del río. Baixa a pé. Entrando. O para la carretera abajo. Ah, sí, da ruta. Tiene estrada. Como nos índa ontem fuimos tamén, tenemos una buena estrada. Y tenemos estacionamiento, índa ontem estábamos lá. Claro. No Malpica, ¿no? De lá de lá no hay. Lá, un carro, pequeño, sí. Uy, esa n'ha botudido. Camerón. No, claro. Ahora ha cambiado mucho portuguesa, ¿eh? Pero tampoco que falta el barrio, no todos vivos. Ha cambiado mucho. Portugal también ha cambiado. Porque antes íbamos andando a Ardicizay también. Antes, ¿no? Dan bocadillos, los portugueses. La gente mayor, el mundo en los coches, el lebro, todo lo que quieren decir. Los coches de lá, el mundo y los llevan hasta lá, y los vayan a traer, para bajar sus ríos, etc. Como hay muchas barreras. Es mucho peligro. Es peligro. Es peligro. Y eso es hacer. Ahora viene la fiesta en Zonjó. Hay una fiesta importante aquí. El patrón del pueblo, del lugar. El patrón del lugar, Zonjó. Ojo, que no se ha aportizado. Este arce fue muy bonita. Se ha apretado. Se fue muy bonita. Ha salido de ahí en esa puerta de la. Pero no lo preocupa, no es. Hay otra puerta. Y ahora... Porque no se meten en tracordo. Te hay que leer, así la redonda. Como aquí está, había llante. Y ha salido un falto, así por el mismo hombro. Y la música estaba abajo. Se empezaban a cantar un hilo español. Un hilo español. La 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 la. Y la misa ese día. Este año, quedaban con la vanguardia. Estos días atrás, fue la fábrica. O bien pasado, en ese día. O a Rubiría, la Virgen de Fátima. No, no afincaba ahí. Se echaba un coetillo. Por así que... No se metí ese áfrica. Por así que no quise, no nos voló. Otro arcazo que había de Martita. Sí, sí, sí. Este sin que... ¡Eh! Ahí quedó. Quería hacer una carretera buena, ¿no? Aunque sea tanto varta. Pues va a ser bien, ¿no? Pues va a ser bien, ¿no? Claro, lo que pensó para hacer es como una montaña así para cima. Y aun si subiendo la, se para, se paró, ¿no? Si tomó el freno, freno ahí. Pero, basando para abajo... ¡Oh! 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 No me cuida dios, por favor de dices. No, no. Están muy bien, ni a Marpica. Es un yardón, no es. Pero, Marpica no sabe de pasar nadie para allá. O ardita. Sí. De aquel lado, debajo de la agua, está las casetas, pero en las casas está todo. Ah, está debaixo de la agua. Sí, sí. Porque la agua subió, ¿no es? O claro, que lo amarrase con los pantanos. Una profundidad muy grande. Tiene un muelle y una cosa redonda, así. Tanto malo. Ahí va así. A pasar la carretera, pasaba susturada para quedar ahí un muelle. Está enterrado, cabrón. Carturado. 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 Ahí se llevaba a virgen, lo mío, que había un tarea, no peso este, que había un tarea, y... y... y puñe un nombre... No tuvieron más alta, más alta, por no de que suena un muelle, mucho grande. Y claro, acá no querían meter la base de agua, ¿no? Había salpido mucho, ¿eh? Ahí había... en la área... en la área había una millonada ahí. La área era esa boa, boa. Sí, sí, sí. fina. Lo hacía cribada, ni nada, falta. Entonces, ese pueblo viñe un cacos, camión. Ahí, ahí había gasos, que estaban acá... con mulos, burros, caceras esas, serán, una cosa de parto. De parto, así, que vaya abierto por encima, y luego, dos cubos, un pa' cada lado, así. ¿Eh? ¿Eh? O para todo, o para el vaso terco, de pa' de dos currados, no sé, de un lado para otro, ¿no? Ahí, ahí... todos los enteros, todo este pueblo por aquí, a buscar área allí, con camión. Sí, sí. Pero allí había siempre gasos, con dos altres, con vesta allí, sacando la área, ¿no? Sí, sí, sí. Porque era, era un tubero, así, y un momento en área, esa boa. Y entonces, había que subir la cabeza, con burros, con muros, con cabalos, allá era un muelle. Y allí, llegaba el camión, cargaba, y para encima. Pero no se aparte poco, ¿no? Para ese guiño, por su trozo, por ahí para encima. Si o río, entonces, en aquel estengo, no era más ancho que dos tazaflores allí en fronte, no era más ancho, que barra... A barraxe, como le llaman, barraxe, presa... Sí, barrua Cotacini. Trastocou completamente a vida, o ambiente, o paisaxe, todo. Sí, fui. Ahí no había barraxe, pero claro, juntas finca, que no vivías. Ahí en Terra de Nava. Pero, aquí no querían, porque ahí había un muelle para festas, y para todo, y el tesoro de área que se atarró ahí, que iréis a caer a 1.000 y 6.000 de camión, de área. Ahí viña, todo el río, facía así una... de calú, ahí, até a agua, y a área, cuando viña el río, que crecía, facía un remanso muy grande así. si ya era subiendo, si no un río le iía dando, pues, pues, subía a área, por encima. Ahí, ahí. ahí, 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 había una fundura muy loca, ahí, 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 ahí. a esta, no hay que... en Portugal, ahora, acá, en este lugar, hay más... un río más por encima, un río más por encima, hay que romper. No sé qué idea es decir con eso, todos los días. ¿No se puede... ¿Cómo se puede...?